Asimismo, el mayor se refirió a tres personas capturadas por el delito de tráfico de estupefacientes en diferentes sectores de la ciudad. Durante la semana se lograron capturar 11 personas por delitos relacionados con el tráfico local de estupefacientes. Sin embargo, quisiera resaltar tres en especial. Uno que es la captura de Jaime Agudelo Garzón, el segundo una persona de nombre Álvaro Pérez Quina y el tercero responde al nombre de la señora Jenny Paola González Ruiz. ¿Por qué resalto esos tres casos? Porque aunque las cantidades incautadas fueron pocas, alrededor de 20-25 gramos de bazuco, se logró comprobar mediante entrevistas y mediante el dinero que tenían ellos en este momento aportando que esas personas no estaban dedicadas al consumo, sino que eran personas dedicadas al tráfico local de estupefacientes en diferentes sectores de la ciudad. Es importante resaltar aquí la labor de la policía que da las capturas porque el juez se denomina legales. Claro que sí, son capturas donde el juez en la audiencia de control de legalidad de la misma dice que la captura es legal y la medida es intramural la que otorga el señor juez. O sea que estamos viendo una policía efectiva, pero también unos jueces que están empezando a tomar el tema y el asunto del tráfico local de estupefacientes con su debida gravedad. Porque no solamente es el hecho de vender esta sustancia ilícita, sino toda una estructura y una cadena criminal que es la que también nos ha generado temas de homicidios. El tema del tráfico local va muy asociado también al tema de los homicidios. El tema del tráfico local va muy asociado también al tema de los homicidios. El tema del tráfico local va muy asociado también al tema de los homicidios.